¿No dejarías a tu mujer con tal de que San Martín Hacienda? Eh, no. No la dejaría, pero que Hacienda, San Martín y más. Sí, sí. Igual está conmigo, ¿ves? Está acá. ¡Oh, oh! Tengo a mi señora ahí, así que no te la puedo contestar esa. Ni hablar. Sí, olvidate. Urzaco es diferente a todo. Urzaco es un país, aparte de Argentina. Nosotros somos diferentes. Eh, no. Son dos amores distintos. Son dos amores. ¡No dejó! Es complicado, pero sí, sí. Me pasó, me pasó. La anterior me pasó. El último ascenso me pasó. Yo viví un ascenso. Viví un ascenso del 96, en carne propia, dentro de la cancha. Son cosas difíciles comparadas.